Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá, y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda temporada del podcast Hablemos de Torá. En este segundo episodio, como vimos anteriormente, hablaremos del Tailin 110 en el versículo 4, el cual dice tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melchizedek, en la forma latinizada de Melchizedek. Bienvenidos, Morey Shem Tov. ¿Cómo está? ¿Cómo está su semana? Eterno le bendiga grandemente. ¿Qué nos cuenta? Shalom Guidoni, shalom Javerim, a todos los que nos escuchan. Besé del Gamur, besé de toda la El, todo en orden, bien gracias al Eterno, bien gracias a sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Y aquí estamos contentos de poder ser edificados los unos a los otros, como dice la Sagrada Escritura. Amén. La edificación del cuerpo del Mashiach, esa es nuestra consigna. No es una consigna propia, sino que fue dada en la Brija de Allá. El Salmo 110, un Salmo cortito, es un mismor, y habla justamente del oráculo de Adonai, como dice la Biblia de Jerusalén. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. El Eterno enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tu enemigo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Eterno está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este salmo tiene relación con Melquisedec y, según los teólogos, está directamente relacionado con la persona de nuestro amado Mashiach, Yeshua. El rabino de Nazaret, el rabino de Galilea, como decía nuestro queridísimo rabino Yosef, Barrel. El flaco de Galilea, Moreyemtof. ¿Qué nos tiene que decir respecto de el sacerdocio de Melquisedec? Mucho que decir, difícil de explicar. Como dice uno de los Shelejim, estamos frente a un misterio de la Sagrada Escritura, considero yo. Ya que Melquisedec, según la Carta a los Hebreos, dice, sin padres, sin madres, sin genealogía, sin principios, sin fin de días. Pero en la literatura rabínica, la literatura judía, Melquisedec, más allá de ser una persona, un ser humano o un hombre de pila de una persona, de un cohen, de un sacerdote, es un título. Era un título que se le asignaba a cierta persona que ejercía ese sacerdocio. Tenemos varias referencias. En los Targumín, por ejemplo, en el Maseje Nedarín, en el Tratado de Nedarín, 32, página 32, Amut Bet. En Bereshit Rabá, 43, 6. Y en el Maseje Tsuká, 52, página 52, Amut Bet. Indican, comentaristas, indican, Rashid también indica, Rabí Shlomo Ishaqi, el rabino francés, cierto clásico. Rashid. Indican que, indican que era Shem Ben Noach. Este Malkitsedek, que hace referencia al Sefer Bereshit, Perek Yud Dalet, el libro de Génesis, capítulo 14, cuando habla de que Abraham Avinu le da el diezmo, el maacer, el décimo, cierto, del botín. Luego de volver de la guerra con Kedorla Gómez. Entonces, indican que este Malkitsedek, que vuelvo a reiterar que era un título, era Shem Ben Noach. Era Shem, el hijo de Noé. De Noé del diluvio. Ahora, esta idea no es tan, digamos, descabellada, o tan mitológica, o mística, o no real. Sino que tiene sentido, ya que Shem Ben Noach, Shem, hijo de Noé, vivió seiscientos años aproximadamente. Y él vio hasta Jacob Avinu, cuando tenía la edad de aproximadamente quince o dieciséis años. Entonces, incluso los relatos rabínicos cuentan que él tenía una yeshiva, una academia rabínica, una academia donde él le enseñaba Torah, donde él le enseñaba. Ahora, hay que considerar también que Shem, por decirlo en términos muy cristianos, tenía el tremendo testimonio. Y él había sobrevivido al diluvio, al Mabul, al cataclismo. Entonces, él había visto la mano del Eterno de manera poderosísima. Lo que sí, disculpe la interrupción, siendo un paralelismo entre lo que dicen los Midrashim, dicen los Jajamim, dicen los sabios, respecto de Shem Ben Noach. Se desmarca la carta a los hebreos en el capítulo 7 cuando dice que este sacerdote que no tiene principio de días. Eso es como, habla de eternidad, ni fin de vida, y lo recalca el texto hebreo. Dice, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Porque usted lo dijo el principio. Este rey de paz, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, los rabinos dicen Malquisede, mi rey, justo. La carta de los hebreos lo enfatiza, ahí en el versículo 3, en el capítulo 7 de Hebreo, dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Y al no tener genealogía, según la carta a los hebreos, que es de donde se desprende también nuestra emuná, nuestra fe, la convicción en este Mashiach que declaramos, que profesamos, no tendría relación. Entonces finalmente nosotros cuando hablamos de Melquisede no estamos hablando de Shem. A pesar de que la tradición, sí efectivamente, nos dice que este Melquisede era Shem Ben-Noah, hijo de Noé. Claro, por la época, porque en el fondo la Torah registra que Abraham Avinu dio más a ser, dio la décima parte del botín, dio diezmo, y históricamente sucedió. Claro. Y también podemos desprender del judaísmo que, el judaísmo rabínico, que era un título. Era un título. Dice el 4, el Pasú 4 de Tehilim 110, de Salmo 110, dice, Nishba Adonai, curó Adonai, Nishba Adonai, Beló Inajem, y no se arrepentirá. Atá Cohen, le olam, al dibrati, mal quitzedec. Tú eres sacerdote, tú eres Cohen, para siempre. Y aquí, está lo que tú dices, en el fondo, hay un sacerdocio eterno. Eso está apuntando la carta a los hebreos. Está apuntando que hay un sacerdocio que no depende de un Betamikdash. Correcto. No depende de un templo. No depende de vestiduras, que es como después se revela la que es un Atlevi, que es como después se revela el sacerdocio de Levi, el sacerdocio levítico. Yo tengo, hice un recuadro de diferencias. Es un cuadro comparativo con respecto al sacerdocio de Levi, a la que es un Atlevi, y al sacerdocio de Malquitzedek, a la que es un Atmalquitzedek. Dentro de los cuales están estos puntos. Estos puntos. El concepto más hacer, el concepto diezmo, décimo, décima parte, está en los dos sacerdocios. Está en el sacerdocio de Malquitzedek y el sacerdocio de Levi. También está, dentro de las igualdades, está Yerushalayim. Está Irakoidesh, está la Ciudad Santa de Jerusalén. Porque Malquitzedek estaba en Jerusalén. Y el sacerdocio de Levi, también después se instaura, se asienta en Jerusalén. Que fue una... El de Levi ya había funcionado en el desierto. Claro. Mishkan, el tabernáculo. Claro. Y hasta ese momento era nómade, era, cierto, temporal. Pero después, cuando ya se levanta el Betamigdash, el primero y el segundo, funciona, tiene su funcionamiento, tiene su operación, digamos, en Yerushalayim. El de Levi es temporal. En cambio, el de Malquitzedek es eterno. Sin tiempo. No se ajusta a nuestro tiempo. Claro. Es un tiempo eterno. Un tiempo determinado por el eterno. Claro. Según la carta de los hebreos, el de Malquitzedek, en Hebreos capítulo 7, es un sacerdocio inmutable. Y el sacerdocio de Levi es mutable, es decir, cambia. El de... En el 721 de la carta de los hebreos, dice que el sacerdocio levítico fue sin juramento. Y el de Malquitzedek es con juramento. Interesante, ¿eh? Ahí es donde, ahí es donde, hace la carta de los hebreos esa diferencia, dice porque hay dos cosas sobre las cuales es imposible que Dios mienta. Cuando él jura y cuando él promete. Y el sacerdocio de Malquitzedek tiene juramento. Porque dice Nishvah Adonai. Juró Adonai. En cambio, el de Levi es sin juramento. Claro, lo dice en Hebreos 7, 20. Esto no fue hecho sin juramento. Claro. El 20 y el 21, ahí están los pasos quines. Esta idea está en la carta de los hebreos, en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Hay que leer esos tres capítulos. En realidad, toda la carta de los hebreos. La carta de los hebreos clarifica muchas cosas. Otro punto interesante también, en este cuadro comparativo que yo hice, está que en el sacerdocio de Levi hay corbanot vehemá, hay sacrificios de animales. Y en el de Malquitzedek no tenemos registro de que haya habido sacrificios de animales. Solamente el dato que tenemos, que nos da la Sagrada Escritura, es que lo recibió con pan y vino. Claro. Lo más probable es que sí haya habido sacrificios de animales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya había un sacerdocio, ya había una queunada, desde Adama Rishon, desde el primer Adama. Esto, y aquí es donde nosotros entendemos y se nos hace necesario echar mano de la tradición judía. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, Levi todavía no nacía, no había habido a Big Dash nada, pero ya en Gan Eden, el Eterno le había enseñado a Adama Rishon que había que hacer corbanot, que había que hacer sacrificios y había que ofrendar al Eterno. Había que darle o devolverle al Eterno y reconocer al Eterno en todos sus caminos. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando Caín y Jebel van a ofrecer al Eterno sacrificios? Y Jebel, Abel, más conocido como Abel, ¿cierto? Llevó de los animales. Y Caín llevó Menajot. Llevó de las poblaciones que siguen. Que es de la ofrenda del fruto de la tierra. ¿Quién le necesitaba eso? Si no hay Torah todavía, todavía no está Jarsinai, todavía no nacemos Sharavenu, todavía no hay. Ya había un sacerdocio, ya había el Eterno había instaurado. ¿Por qué? Porque ya había antes un Mishkan a Shamaim. Había un tabernáculo celestial. Ahora, no sé si nuestros oyentes están emparentados con la literatura apócrifa judía, como el libro de Enoch. Porque ahí en el libro de Enoch confirma todo lo que está diciendo ahora nuestro Moré. Hay una cita que dice en el libro de Enoch en el capítulo 23, que habla justamente del sacerdocio. Y dice, llamó pues Matusalén, del capítulo 22 en adelante, llamó pues Matusalén Anir, hijo de Lamec, hermano menor de Noé, y le puso las vestiduras sacerdotales en presencia de todo el pueblo. Luego le colocó al pie del altar y le dio instrucciones sobre las funciones que había de desempeñar en el pueblo. Y dijo Matusalén al pueblo he aquí Anir que a partir de hoy estará al frente de vosotros como jefe y como guía. A lo que respondió el pueblo que sí nos acaezca según tu palabra y que la voz de Elohim tenga su cumplimiento tal como te habló a ti. Entonces estos textos yo no los cito para que hagamos teología hagamos de estos textos no es una doctrina sino como bien dijo hay que echar mano a la fuente judía para entender porque de Melquisedec es feo lo que voy a decir probablemente porque nosotros sabemos que se refiere a Yeshua al sacerdocio eterno de Yeshua por revelación de la ruaja que le reveló a los talmidín de Yeshua y nos fue entregada por misericordia a nosotros nosotros sabemos de qué se trata y por eso nosotros queremos en el fondo aclarar un poco las citas de los rabinos como lo que dijo nuestro Morea al principio que hay citas en el Talmud que hay citas en los Midrashim como trataba Nedarim en el capítulo 32 en el folio B que habla de que Melquisedec era Shem Ben Noach era Sem hijo de Noé pero más allá de eso lo que se quiere establecer acá que hay un sacerdocio antes del sacerdocio sinaítico del sacerdocio que se estableció en el Sinaí a la entrega a la Torah ya existía un sacerdocio en el fondo de eso estamos hablando claro y también está que el sacerdocio de Levi tenían vestiduras especiales para ministrar tenían vestiduras especiales para ministrar lo que también nos hace pensar que el sacerdocio de Melquisedec también puede haber sido a pesar de que no lo dice pero tú acabas de citar un libro apócrifo o deustero-canónico cierto no quedaron dentro del canon porque en el fondo están ministrando delante del Eterno cabe señalar que en el Sefer Yeshayahu en el libro del profeta Isaías en el capítulo 66 en el versículo 21 en el pasión 21 dice y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas dice el Eterno aquí está hablando con respecto a las naciones el Eterno está hablando a través del profeta Isaías y está diciendo que va a tomar para sí va a tomar algunos de ellos para sacerdotes y levitas entonces el Eterno está hablando ya que van a haber sacerdotes y van a haber levitas que no son de la tribu de Levi que no son de la línea arónica no son de los hijos de Aarón a Cohen el hermano Moshe y de Miriam también ¿cierto? Miriam la 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 profetisa la profetisa entonces el Eterno ya está dando luces a través del profeta Isaías de que van a haber personas que van a ser sacerdotes van a ser levitas y no necesariamente van a tener sangre levita ni arónica para ministrar para ministrar delante de él para ejercer esta como lo hablábamos la semana pasada ¿cierto? esta intermediación esta interpretación esta intercesión delante del Eterno por muchos otros y y es aquí es aquí donde nosotros echamos mano a al texto de la carta de la hebrea en el capítulo 7 donde dice ahora bien si la perfección era por medio del sacerdocio levítico pues sobre esa base el 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 pueblo recibió la Torah dice ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según la orden el darón porque se se tiende a pensar en el judaísmo que el sacerdocio levítico era un sacerdocio perfecto se la pregunta ¿por qué la carta de lo hebreo en el versículo 12 dice porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la Torah ¿por qué fatiza eso? ¿por qué lo lo dice de esa manera? ¿qué entendemos con eso? ¿que el sacerdocio levítico no sirve no corre? es interesante ese paso porque está hablando en un contexto de queuná de sacerdocio y queuná lo de cambio de Torah no de cambio de Torah de la Torah de Moshe es que lo dice el texto en español dice necesario que haya también cambio de ley claro pero ¿de qué ley? porque la ley la Torah está compuesta por muchas leyes dentro de esas leyes está la ley del pecado y de muerte porque recordemos que Yeshua dijo no penséis que he venido para abrogar o abolir la ley no he venido para abrogar sino he venido para cumplir o completar entonces ahí porque claro se tiende a pensar que él vino a abrogar no eso como estaba todo malo ya no funciona y dentro de eso sacerdocio levítico y por eso también se destruyó el templo el jurbán la destrucción del templo y no porque ya Dios no quería nada más con eso también se toma Isaías capítulo 1 hasteado estoy de vuestras fiestas solemnes vuestras vuestras lunas nuevas vuestros sabatos vuestros días de reposo porque el eterno está reclamando ahí en Isaías capítulo 1 para todo esto pero todo eso de lo que él está reclamando es lo que él mismo pidió y lo que él mismo mandó porque él mandó a hacer todo eso él mandó a hacer todas las fiestas solemnes él mandó a hacer las lunas nuevas que es el comienzo del mes el Rosh Hodesh él mandó a hacer los Shabbatot él mandó a hacer todo eso no pero el eterno no está no se está desdiciendo no está borrando con el codo lo que escribió con la mano como lo hacemos nosotros los seres humanos no el eterno no está haciendo eso el eterno está diciendo que la hipocresía de Israel es la que le molesta y después Mashiach dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello porque olvidaste dice la misericordia la justicia y la fe Mateo 23 ¿cierto? dice hipócritas 10 más lamenta el comino y el eneldo cosas que no estaban tipificadas en la sagrada escritura que había que diezmar pero ellos lo hacían los religiosos los perushim de la época del primer siglo ellos lo hacían y Mashiach dijo no está mal que lo hagan háganlo está bien pero esto era necesario hacer háganlo está bien sin dejar de hacer aquello la misericordia de la justicia y la fe el hecho de lo que también reclaman los el hecho de no desamparar a la viuda al huérfano al extranjero al menesteroso el menesteroso llámese el mendigo mendigo que son los estamentos de la sociedad israelí de la sociedad de la Torah que son más débiles más vulnerables entonces vemos como el eterno revela su corazón a través de las sagradas escrituras también el mismo profeta Isaías dice en el 59 en el capítulo 59 versículos 1 y 2 dice he aquí la mano de Adonai no se ha cortado para que no pueda salvar o su oído para que no pueda oír pero tus iniquidades han hecho una separación entre tú y tu Elohim y tus pecados han ocultado su rostro de ti para que no escuche entonces es importantísimo el sacerdocio porque ¿qué es lo que nos separa del eterno? ¿qué es lo que nos aleja? ¿qué es lo que tapa nuestros oídos? ¿qué es lo que nubla nuestra vista? para no oír para no ver para no entender el jatá el jet el pecado la iniquidad la bon la prevaricación ¿quién es el sacerdocio? ahora cuando hablamos de sacerdocio usted citó la palabra que uná y que uná tiene que ver con o sea nosotros decimos sacerdocio algunas personas cuando hablan de sacerdotes piensan en un cura en la religión católica con sotana con cuello clerical que es lo que tienen más a mano en el fondo claro pero la palabra en sí demuestra otra cosa Cohen como usted citó en hebreo ahí en el salmo 110 que es Atá Cohen Leolán tú eres sacerdote para siempre pero sacerdote ¿qué es? un ministro alguien que se viste con sotana alguien que usa kippah alguien que usa talit ¿qué es un ministro un sacerdote? ¿a qué se refiere? la misma palabra que uná ¿qué es que uná? ¿cuál es la implicancia de esa palabra hoy en día? hoy en día porque hoy en día la Torah sigue vigente el sacerdocio sigue vigente el sacerdocio del eterno es valga la redundancia es eterno nosotros estamos para servir al eterno estamos para servir a nuestro Señor entonces ¿a qué se refiere esa palabra que llama la atención que uná la que uná es todo lo que tú dijiste es alguien que intercede alguien que se pone en la brecha como lo citábamos en el podcast pasado claro el Tehilim 133 Salmo 133 nos trae mucha luz con respecto a esto dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en unidad yajar es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Etzion porque allí envía Adonai bendición y vida eterna y esa es la clave la clave es la unidad entre los hermanos y la vida eterna ya el Zefer Tehilim aquí en el capítulo 133 nos habla de vida eterna Jaim Olam o Jaim Olamin como dicen algunas versiones vidas eternas entonces esto está dado para conectarse con el eterno ¿por qué? porque el ser humano se olvida del eterno nos olvidamos estamos en nuestros asuntos estamos haciendo negocios qué sé yo haciendo transferencias cheques despachando cargas lo que hace cada uno el que barre el que instala cerámica el que todas las labores nos hacen que nos olvidemos del eterno miramos nuestra vida de manera cotidiana de manera horizontal rara vez miramos el cielo miramos las estrellas miramos la luna miramos el sol tampoco vamos a mirar mucho rato el sol porque nos daña la vista nos duele la vista ¿cierto? entonces el sacerdote es alguien el Kohen es alguien que se dedica a esto que se dedica a ministrar a servir a estudiar a guiar los Kohanim y los Leviim durante muchos años fueron quienes exhortaban la Torah eran quienes enseñaban la Torah al pueblo y la gente les hacía preguntas la gente escogía un Kohen y le daba de sus Bikurim le daba de su 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 Maserot ¿cierto? sus diezmos sus décimos su sedacot ¿por qué? porque ellos vivían de esto ellos eran mantenidos su parnazada su provisión su providencia era esto era servir al eterno así como también existe el día de hoy y es interesante que podríamos dejar probablemente para el próximo podcast la manutención de los Kohanim la manutención de los siervos de los rabinos de los pastores de los obispos de los superintendentes de los maestros qué sé yo los nombres que tengan cada cada texto tiene un nombre distinto que es la provisión de los sacerdotes lo que habla la bendita y sagrada Torá en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio cuando dice que no habrá para los sacerdotes que son los levitas toda la tribu de Levi porción ni herencia con Israel claro era una tribu completa dice no tendrán herencia entre sus hermanos el eterno es su herencia las otras 12 tribus mantenían a la tribu de Levi porque eran 13 tribus correcto pero son 13 porque Levi no se cuenta exacto y ahí entramos al tema podríamos entrar como dice usted al tema de la manutención del Akeuná del que practica el Akeuná el servicio sacerdotal rige o no rige el tiempo claro de qué forma de qué forma cómo se administra es interesante para poder analizar darle vuelta masticar porque la escritura no tiene que masticarla y de hecho mucho se habla entre las corrientes judías de que los judíos no diezman claro porque no hay no hay levita eso es una mentira del portumbuque si hay diezmo en el judaísmo si hay diezmo en el judaísmo ahora con respecto a Melquisedec que es nuestro tema hay mucha información exógena a la Torah hay mucha información por fuera de la Torah que nos habla con respecto a quién era Melquisedec o este título yo creo que como lo planteaba vamos al principio y en los rollos en los textos que encontraron en Qumran en las cuevas de Qumran qué buen tema en el desierto de Judea hay un rollo que se llama el rollo de Melquisedec y este rollo tiene registrado un episodio completo del libro de Apocalipsis de Juan el Apocalipsis de la Biblia el último libro de la Biblia el Hidgalut o el Ajizayón que también se llama en Hebreo Revelaciones o Visiones hay un texto un capítulo completo literal exacto de el libro de Apocalipsis de Juan de Revelaciones de Juan que está aquí en este rollo de Melquisedec los más cabalistas los rolinos más cabalistas hablan más místicos hablan con respecto a a que Malki tiene que ver y Tzedek Malki tiene que ver con la Sefirah de Malhut que es la última de la Sefirot visto de manera vertical de arriba hacia abajo es la última de la Sefirot Sefirah de Malhut y es justamente la Sefirah que da que tiene que dar es la que recibe la emanación de toda la Sefirot de arriba desciende desciende desde Keter y recibe toda la emanación y Tzedek que es el planeta Júpiter en Hebreo que es el planeta Júpiter a los que son un poquito más místicos ya les gusta esta información también el Midrash dice que Shem Ben Noach era Nolat Maul Nolat Maul son ciertas personas que nacieron según la tradición judía con circuncisión ya hecha sin necesidad de cortarles el prepucio que nacen con la circuncisión nacen con la Milá claro no la Ad Maul uno de ellos cuentan que obviamente Adama Rishon el primer Adama que Ad Maul era nacido circunciso ya también Moshe Rabenu Moisés el legislador cierto el líder el pastor de Israel también dice la Torah que era Roy Israel pastor de Israel también era Navi era profeta y también Shem Ben Noach este Shem Ben Noach que históricamente según el judaísmo es el malquisede que Abraham abino le diezma le entrega el diezmo del botín ahora cuando usted cita este libro de Melquisede el rollo de Melquisede obviamente hay todo un contexto arqueológico detrás de esto y que está emparentado con lo esenio con esta con esta parte del pueblo que se aparta de de la casta rabínica sacerdotal la misma palabra esenio hay varias fuentes que dicen que no hay no está establecido en el fondo qué significa ni la raíz de y sin en hebreo y sin algunos dicen que proviene de un vocablo griego esenoi y que este a su vez viene de de una palabra de otra raíz griega que significa santo ocios y hacen varias referencias también hay una referencia aramea que es gesé de jacidei piadoso y otras que significa de las cuevas los hacedores de la torá o sin del del verbo la azot de hacer este texto que se encuentra en las cuevas de cumram fue hace un tiempo explicado por el jurador de los rollos del mar muerto Adolfo Reutman cuando vino a a Santiago de Chile a a dar charlas ¿usted se recuerda de ese de ese episodio si yo fui a una de las hizo tres acá en Chile en el daroma américa en sudamérica américa del sur chile darom daroma américa claro y hizo tres conferencias hizo una en la sinagoga de lion en providencia otra la hizo en el edificio del senado del centro y la tercera la hizo arriba en el CIS en el círculo israelita Santiago en el comandante Malbec en el Mercasque y Latí y ahí yo tuve la oportunidad de asistir muy interesante muy bueno el doctor Adolfo Reutman él es argentino muy amigo del reino Eduardo Bain Gortín y fue quien hizo las conexiones para que él pudiese estar acá y asistieron muchas personas y le hicieron muchas preguntas y fue muy interesante porque en el fondo los textos de Qumran son un testigo de de los textos sagrados en el fondo porque por un lado tenemos todo lo que es la literatura rabínica judía judía ortodoxa que no cree que Yeshua es el Mesías y por otro lado tenemos toda la literatura cristiana católica apostólica romana evangélica protestante cierto que cree que Yeshua es Cristo el Mesías Jesús Jesucristo y también se transforma entre comillas como en antijudía como en entonces en los textos de Qumran vienen a ser un tercer testigo de toda esta información que ya hay que ya hay cierto que se descubre en el año 1947 cerquita ya de la formación de la Medinat Israel del establecimiento de la fundación del Estado de Israel la Medinat Israel entonces vienen a ser entre comillas neutro porque los 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 que eran los esenios cierto que contenían que tenían todos estos textos no son ni creyentes en Yeshua ni no creyentes entonces hay muchas cosas que ellos confirman de los dos lados de la parte cristiana y de la parte judía claro de hecho los los cumranitas tenían los esenios tenían 151 salvos por ejemplo y son 150 canónicos y en la Biblia claro uno lee 150 salvos claro y es bastante interesante porque hay muchos muchos fragmentos y mucha escritura sagrada ahora ahora uno no puede decir que los esenios una fábula un mito solo porque no hay mayores antecedentes porque la misma arqueología basa en la basa su su postulación en la historiografía y y hay datos bastante buenos por ejemplo Plinio el Viejo que fue un escritor y militar romano que habla de los esenios Flavio Josefo el gran conocido Flavio Josefo que era en hebreo Joseph Benmater Pilón de Alejandría Dion Cristomo Hipólito de Hostia Epifanio de Constancia hay varios filósofos y historiadores de la época que hablan de los esenios justamente como un grupo de acetas de de personas que en el fondo buscaban purificar el espíritu separarse separarse de lo establecido culturalmente en la sociedad del primer siglo entonces no podemos decir que los escritos de Qumran no 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 es una fuente confiable es más es fuente más que confiable para establecer que lo que lo que lo que está escrito en la Torah lo he escrito areógrafo es verdad exacto por eso por eso el el vienen a ser un tercer testigo digamos de y bueno está escrito la Torah dice la Torah todo acto conste delante de dos o tres testigos porque también en la literatura rabínica en el texto masorético hay mucha información que fue cambiada fue tergiversada no en vano el profeta Jeremías dice la mano mentirosa del escriba mentiroso que ha cambiado mi Torah entonces y eso también se ha hecho a conveniencia entonces claro nosotros estamos por por la verdad en búsqueda de la verdad en búsqueda que es muy relativa la verdad es muy relativa la conversación que tiene Yeshua con Pilatos que Pilatos le hace la pregunta a Yeshua y le dice cuál es la verdad y ahí el evangelio guarda silencio no da la respuesta que le dice Yeshua y probablemente tuviera una conversación bastante larga probablemente entonces porque la verdad es muy amplia hacerse dueño de la verdad es súper cuando nos ponemos demasiado dogmáticos que una palabra que usó Morem y Jael cuando somos demasiado religiosos tendemos a crucificar a la gente la palabra no me gusta en realidad pero es como se dice a crucificar a la gente las tendemos a enviar al infierno no es salvo y eso no podemos establecerlo como una verdad no se puede establecer como una verdad la Torah a nosotros nos dice que el sacerdocio levítico los levitas los que practicaban el sacerdocio la heredad no tiene parte en Israel ellos no tienen herencia en Israel por lo tanto una de las funciones del pueblo era darle no de lo que le sobraba sino de su diezmo de lo mejor de la primicia a los sacerdotes y eso es lo que lo que usted decía adelante podríamos tocarlo como tema hablar de de la heredad de las porciones de los levitas hasta llegar justamente a al diezmo un tema también es más lugar en el fondo de reconocer de quién proviene la provisión la parnazá el el eterno creó este sistema hizo este sistema para que el pueblo el pueblo de Israel dependiera de los sacerdotes y los sacerdotes dependieran del eterno para que hubiese una línea de conexión para que hubiese una línea de conexión entonces el eterno el eterno quería bendecir al pueblo siempre quiere bendecir al pueblo pero para eso hay que dar o sea y dice el texto hebreo volvemos a la carta de hebreo en el versículo 9 dice que Levi también pagó los diezmos ellos recibían los diezmos pero Levi también pagó los diezmos y lo dice en un sentido figurado dice que es cuando Abraham vio claro en un sentido figurado estaban los lomos de Abraham claro en un sentido figurado bueno yo considero que este tema da para mucho no sé si usted piensa lo mismo no hemos tocado ni siquiera a profundidad el sacerdocio podemos dejar invitado nuestro querido oyente al próximo podcast y sea usted querido More quien plantee el próximo tema por supuesto yo me inclino por hablar de la administración de las finanzas las finanzas dentro del pueblo de Dios dentro del pueblo del eterno y dentro de eso llámese las cuatro formas que están escritas para dar que es que es más ser trumá bicurín y cedacá más ser décimo diezmo décima parte desde diez trumá ofrenda de la runda elevar exaltar trumá trumá ofrenda elevar primicias lo primero de los frutos y cedacá que se traduce como caridad se traduce como limosna incluso pero cedacá significa justicia en el fondo debe hacer justicia podríamos estudiar podríamos compartir discutir con respecto a estas formas que están establecidas en la Torah para dar para financiar justamente a los sacerdotes justamente a los ministros justamente a quienes se dedican porque el Rav Shaul dice el obrero es digno de su salario y no podrás gozar al buey que trilla entonces si bien es cierto ya no hay Betamikdash en Yerushalayim no hay santo templo en Jerusalén no estamos en Yerushalayim estamos en el Galut estamos fuera Hutzlahariz fuera de la tierra estamos cierto dispersos en los cuatro confines de la tierra como está escrito o sea si no podemos hacernos los los tontos pero hay gente que ministra hay gente que enseña hay gente que se dedica y no podemos no podemos escudarnos en la frase repetida del judaísmo que porque no hay templo no se debe diezmar no mentira hoy en día se diezma hoy en día se diezma en el judaísmo y si no me cree métase a cualquier página de cualquier rabino moré en internet en youtube en podcast en lo que sea y ve ahí lo que dice para donar y ponen su cuenta de paypal y disfrazan disfrazan todo con sedaca entonces todo no no todo es sedaca usted quiere contribuir usted tiene que apartar su diezmo y de su diezmo usted tiene que apartar su sedaca tiene que apartar la primicia de su diezmo del 10% de todo lo que el eterno le dio no de lo que le sobró ah pagué la luz pagué el agua pagué el arriendo tengo lista la benzina ah me sobraron 10 lucas eso es lo que voy a diezmar no es así el diezmo se separa antes de que usted tenga todo organizado eso es así como nos enseña la Torah y eso es lo que piden los rabinos y eso es lo que piden los morim sedaca 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 para poder seguir con el programa hermanos queridos no nos veamos como dice un dicho popular la suerte entre gitanos no nos pisemos la capa entre superhéroes el sacerdocio el pastorado el obispado requiere de dinero no le va a llevar una manzana como se le lleva a los profesores es interesante cuando dice volviendo un poquito al tema la carta a los hebreos dice este Melquisedec este Melquisedec este Melquisedec y los rabinos enseñan que cuando la Torah dice este Z en hebreo Z Z es este el eterno le mostraba Moshe con el dedo este este con el dedo índice el dedo índice es el dedo con el que se echan fuera demonios y es el dedo para apuntar de hecho en el judaísmo en la tradición judía hay una manito que se llama Yad con la cual se lee el texto con la cual para no tocarlo con el dedo nuestro de la mano se utiliza un Yad una mano que tiene el dedo índice hacia arriba apuntado y ahí uno sigue el texto hebreo el texto del rollo del Zefer entonces cuando dice este Melquisedec si quiere decir este quiere decir que hay otro hay otro Melquisedec claro si yo apunto una cosa existe otra cosa es porque hay otro claro si uno dice este es porque hay otro y hablando de este y hablando de otro Melquisedec quiero tomar ya para concluir el Zefer Matateahu en el capítulo del libro de Mateo capítulo 22 desde los versículos 41 al 46 que dice y estando juntos los fariseos Yeshua les preguntó Yeshua les pregunta a los fariseos no los fariseos a Yeshua siempre vemos que los fariseos le preguntan a Yeshua aquí Yeshua le pregunta a los fariseos diciendo ¿qué pensáis del Mashiach? ¿qué pensáis del Cristo? dice la versión española ¿de quién es hijo? le dijeron de David él les dijo pues como David en el espíritu del Ruach le llama Señor diciendo y aquí cita el Salmo 110 que es el que el texto básico en el cual comenzamos este podcast dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama Señor ¿cómo es su hijo? Yeshua le pregunta al fariseo esto y nadie le podía responder palabras ni oscuro alguno desde aquel día preguntarle se los comió porque no supieron lo supieron explicar Neum Adonai la Adoní y ahí sale el Shema Meforash el Tetragramatón Neum Adonai las cuatro letras Yud Hei Bab Hei y si y si y si el Rey David era el Rey David ¿a quién le está diciendo él? que es mi Señor o sea el presidente le dice al otro presidente el gerente le dice al otro gerente no porque la la pregunta iba con ají la pregunta iba con su qué sí él siempre respondía a preguntas y siempre lo intentaban pillar le ponían trampa y esto y por qué dice acá esto y por qué dice acá no y por qué sí y por qué arriba y por qué abajo norte sur este oeste ahora es Yeshua que les pregunta a ellos y no además que además que bueno entendemos por Adoní como mi amo es como la referencia mi dueño mi amo mi Señor claro entonces como un rey como un rey puede tener un amo si es el rey y se entiende que el rey David su amo su Señor era el eterno él siempre se dice al eterno directamente claro pero aquí el salmo 110 dice neum a shem claro dijo el eterno es un discurso es algo que alguien está diciendo alguien que está orando algo es un orador neum neum adonai correcto en este mismo contexto está nishba adonai juro adonai ataco el leolam en este mismo contexto de este mismo de este mismo salmo está esto es interesante hacer esta conexión bueno llegamos al final ha sido un tiempo maravilloso gracias gracias a shem gracias adonai señor y dios nuestro dios de nuestros padres le damos las gracias por este tiempo bendecimos tu nombre con nuestra boca con nuestra palabra con nuestras finanzas señor te agradecemos por las oportunidades que nos das de hablar de tu palabra no de nuestra palabra de tu palabra por lo que tú nos permites acercarnos cierto a personas que probablemente tienen comezón comezón en los oídos que tienen un llamado en su alma en su corazón oramos señor en esta hora nuestros familiares por nuestros padres nuestros hijos pedimos tu protección señor pedimos tu cobertura pedimos también señor el buen sustento en nuestras mesas señor otórganos salud bienestar haz que nuestros caminos sean prósperos señor somos tu obrero no decimos que somos obreros buenos señor pero conforme a a lo que nosotros tenemos entendemos señor te servimos padre bendito bendice primeramente a nuestros pastores a nuestros rabinos que en la mesa de ellos señor nunca falte el pan sea usted quien provea todas sus necesidades desde la cabeza señor hasta el más pequeño hasta aquel que está sufriendo en este minuto alguna necesidad señor sea usted cubriendo sea usted señor respondiendo las inquietudes de su corazón no conocemos la necesidad de cada uno pero usted sabe bien padre cuáles son nuestras necesidades y antes de que nosotros pongamos palabras en nuestra lengua en nuestra boca tú ya has abierto la mano señor para suministrar para llenar nuestras despensas para poner señor consuelo en aquello señor que necesita ser respaldado por medio de tu palabra señor te bendecimos te damos las gracias gracias por esta salvación en yeshua bendice a nuestros maestros a nuestro more mija el ben yosef que lo extrañamos hoy día bendice a nuestro more shem tov su familia sus hijos señor y haz que este programa sea conforme a tu corazón si hay palabras que nosotros hemos dicho padre que que están llenas de ego si hay palabras señor que que se escapan de la verdad que tú quieres establecer en medio nuestro te pedimos perdón no es con el ánimo de enaltecernos no es con el ánimo señor de de poner nuestro nombre por sobre tu nombre ni mucho menos poner nuestro nombre por sobre el nombre de quien tú elegiste desde antes para la redención de tus hijos sea sea enaltecido en este programa y en en estas conversaciones en nombre de Yeshua nuestro amado Mashiach sea el quien brille en medio de nosotros te bendecimos señor bendito sea tu nombre por siempre amén amén de amén baruj shomea tefilá bendito sea aquel que escucha la tefilá shalom javerim damos las gracias por su paciencia de escuchar les bendecimos desde nuestro lugar y estamos contentos de poder hacer este podcast como decía Guido para engrandecer el nombre del eterno engrandecer el nombre de Yeshua Amashia y poder compartir de la luz de la verdad de la misericordia que el eterno nos ha dado darlo de gracias lo que de gracias habéis recibido y dejar los invitados para el próximo podcast y que nos den un me gusta que que nos nos den un like un me gusta y que se puedan suscribir ahí que toquen la campanita que se puedan suscribir al canal luego que siempre los dejamos invitados entonces para nuestro tercer episodio en esta segunda temporada Baruj Hashem como dijo nuestro querido Moreh Shem Tov la administración de las finanzas y trataremos de hablar del maacer el diezmo de la trumá de la ofrenda bicurín las primicias y la ZK la caridad o la justicia quedan todos invitados que el eterno les bendiga grandemente Shabu a todos hablemos de Torah un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe los esperamos en un próximo capítulo en el próximo episodio donde tendremos una conversación amena y distendida de la fortalecimiento ¡Gracias!